Ya son muchos los trailers y revelaciones que le han dado al nuevo juego de Dragon Ball Sparking Zero Y discusiones de Mario Castañeda y Lalo Garza sobre el doblaje de Sparking Zero Después de revelarnos todo el elenco de personajes que van a cursar el videojuego Nos ha quedado la premisa de saber cómo sonaría Dragon Ball Sparking Zero en el doblaje latino Y cual fuera una onda vital recordando yo de pequeño viendo la mejor serie de anime de todos los tiempos Me he quedado con hambre así que me voy a hacer mi onda bocadillo Así que amigos voy a escuchar todos los trailers en el doblaje latino de Dragon Ball Sparking Zero y a dar mi opinión Así sonaría Sparking Zero en el doblaje latino Está muy bien Vamos Un poco leído ¿no? Ese es tu fin Mario Castañeda queda muy bien Aunque Freezer quedaba un poco leído Guapísimo vamos a ver otro Te enseñaré mi manera de pelear y te convertiré en el peleador más fuerte ¿Entendiste? Está Es que está igual ¿Qué te lo puedo hacer en un entrenamiento? Debes aprender a pelear y proteger la tierra Es mejor que te pepare Lástima que el lip-sync no queda ¿eh? La voz del maestro creo que no es ¿Qué te parece esto? Esto será para ti Yo si pienso utilizar toda mi fuerza Uh Videl Serás una oponente fuerte Oh no Debes pelear o no será divertido ¿Eh? ¿En serio? Videl con el pelo corto ahora No me contendré Señor Vies Ese grito de boja ¿Qué es así comenzamos con el entrenamiento? Muy bien Cuando quieras empezar ¿Qué le vamos a hacer? Dime qué te parece esto Qué decepción Aunque es así como quieres jugar Prepárate gusano Qué delicia Muy bien Sé cómo te sientes ¿Estás listo Trunks? Te aseguro que yo ganaré Trunks No te desesperes Quizás seas más fuerte que yo Vaya Son otra vez ustedes Trunks Apártate de aquí Entonces Vamos a jugar de nuevo Idiota No sería divertido Si acabamos con todos fácilmente Algunos que eran un poco falso Maestro Gohan Te prometo que esta vez Vengaré la muerte de todos Prepárense para morir Androides Yo no moriré No importa que mi cuerpo Sea destruido por completo ¡Woo! ¡Pase lo que pase! La mejor frase de Gohan No importa que mi cuerpo Sea destruido por completo Hay muchísimos trailers Que nos muestran Cómo sería el doblaje latino En este videojuego Y hay algunos clips Que están bien en lip-sync No suele entrar Pero bueno Vamos a seguir viéndolo Vamos a seguir con la saga De Saiyan Nami ¡Cállate los ojos Kakaroto! No vuelvas a llamarme Con ese nombre tan extraño ¿Entendiste? ¡Wow! Eres una desolta Para nuestra familia ¡Qué guapo Raditz! Ustedes no serán capaces De derrotarme ¡Rápido! ¡Haz esa técnica! ¡La con sapo! ¡Woo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No es el microbio! ¡Te arrepuo! ¡Aaah! ¡Esta vez sí te mandaré al otro mundo! ¡Aaah! 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 ¡Qué audio tan limpio en este trailer! ¡Me gusta! Pronto se arrepentirá por haberse puesto en contra mía ¡Ahí estás! ¡No me hagas reír, Qubi! ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ese Vegeta ha quedado un poco leído! ¡Esos son los artificiales! ¡Son desagradables! ¡No te atrevas a subestimar! ¡Se nota que esquía! ¡Ahora voy a demostrártelo! ¡Ya! 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 ¡Súper fan, güey! ¡Revolucido, verdad! Pero la confesación de poderes increíbles, como tú lo veas! ¡Uh, who, who, who! ¡Qué voz, tío! ¡Guapísimo! ¡Nayle! ¡Pero Nyle no tenía esta voz! Como no puedes detectarte ¡Somos las fuerzas especiales! ¡Nos alegrochece! ¡GETA! 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 ¡RADIO! ¡DESTRUTAD! ¡Tu fuerza es asombrosa! ¡CADIO! ¡No puedo moverme! ¡Un 10! Si quieres poder derrotarme fácilmente ¡Quiero que presten mucha atención! ¡Verán la segunda transformación de Grand Freezer! Cada vez que me transformo mi poder quese desmesuradamente ¡No! JWT No dejaré ningún Charlotte incondicional ¡Que no puede ser! No creo que sea la voz de Freezer la última transformación de Freezer No es Gerardo reyero Se viene su transformación en Saiyan Jin Por primera vez Para nada está mal Los clips del audio supongo que son recogidos De la misma serie y puestos en el trailer Respectivamente con una edición Bastante conseguida Voy a seguir viendo la saga de los androides En los nuevos trailers de Dragon Ball Spark in Zero No sé Trunks Absorberé toda su energía Ustedes están acabados El mejor método para derrotarte Será estudiando tu información De peleas pasadas Ustedes chatarras caminantes No son maldad Bien, lo haré Ya veo Parece que alguno era especial Anda Y vas a venir a aslo ya Ya no tienes un camino por donde escapar Muere Guau Aunque los androides no se parecen tanto Son muy robotizados Y vas a estar sorprendido Por ser mucho más velociertes Y tan fuerte seré ¡Mostro indescendable! ¡Vamoo! Eso es todo lo que puedes hacer No te das a escapar Finalmente mi deseo Se ha hecho realidad ¡Nuestro! ¡Vamoo! 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 De hecho la voz de Cell es igual de robotizada que en la serie Viene la segunda transformación de Gohan Una épica escena Me desea sufrir gusano ¡Esperrímavos! ¡Este será tu final! ¡A dentro de muy poco tiempo explotaré! Por más que lo pensé, este fue el único método que se me ocurrió para salvar a la Tierra y a todas las personas Te leaste muy bien, regazándote Por favor, y conté a tu mamá que me discute Este Goku ha salido un poco... En IA, eh La verdad Muchos clips son recogidos del juego de Dragon Ball Kakarot Pero he encontrado uno que es totalmente trailer de Sparking Zero que vamos a ver ahora Te prometo que yo ganaré esta batalla Voy a demostrarte por qué me llaman el Guerrero Sónico Veamos si puedes seguirle el ritmo a mi velocidad Oh Sale del... Ahora mismo te demostraré el verdadero poder de un Saiyanín Uf, un poco falso, eh, Trance Yo me encargaré de eliminar a mi presa Ahora serás mi presa ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Qué falso el Maestro Roshi Clip de Nappa ¡Uh! ¡Butter! ¡Muy fuerte! ¡Para acabaré con Pelgo! ¡En cuanto falle en velocidad, eres mío! ¡Aaah! Esto sí que sale en gameplay de Sparking Zero Tenemos a Topo ¡Tornado de justicia! ¡El magma rojo de las fuerzas! ¡Viniló! ¡Acabemos con este payaso! ¡Bien! ¡Fuck! ¡Adelante! ¡Oh sí! ¡Aaah! ¡Ataque de los cometas! ¡Ataque de cometa! Pero muy mal realizado ¡Y la red muere! Super Saiyan Broly ¡Aaah! ¡La riqueza! ¡Y todo terminará en un solo golpe! ¡Aaah! ¡No me derrotarás! ¡Retírate! ¡No me derrotarás! ¡Retírate! ¡No me derrotarás! ¡No me derrotarás! Es una lástima porque este montaje No está muy bien hecho Dentro de todos los otros De hecho se escuchan las voces más realizadas En IA que hemos escuchado Hasta ahora de todos los trailers que hemos visto Voy a seguir con la saga de Mashin Boo A ver que me parece Que guapo Es que vemos todos los arcos En todos estos trailers, me encanta Es la voz de Babidi Algunos frames se ven como bastante raros Como este por ejemplo Y la voz de Boom no es la original Hemos visto trailers que la mayoría No decepcionan Aunque han habido voces y clips De estos que si que me han parecido Un poco pobres Y para finalizar este video y ver como sonaría Dragon Ball Sparking Zero en el doblaje latino Voy a ver el último arco De Dragon Ball GT Mi nombre es Goku Yo estoy furioso Te estaré esperando para pelear Adiós Magik Mi cuerpo se hizo pequeñito Pero mis habilidades son Superprendentes Laura Torres Qué guapo, tío Son iguales las voces Qué lástima de la música al final Qué lástima de la música del fondo Porque no puedo subir este video Guau, qué guapo Baby Es igual las voces Vamos a ver la voz de Up Voy saltando el video Por el tema este de la música de fondo Tengo que ir saltando el video Por el tema de la música de fondo Pero vamos a ver La transformación de Goku En Dragon Ball GT En la última transformación La cuarta Aunque tiene la misma voz De Mario Castañeda Muy bien Guau No me gusta mucho La voz de Babi De Baby Vegetta Omega Sharon Es un robot Sin Shenron A ver cuando se convierte En Omega Shenron No creo que le cambie la voz Es un robot Una IA Muy mala Así es Mario Castañeda está increíble Muy malo La voz de Shenron Vamos a fusionarnos Sí Sí Qué guapo Tío Lástima de la canción En el fondo Pero Se ve un diseño guapísimo La verdad Es que me gustaba más Cuando no estaban fusionados Porque cuando estaban fusionados Me parecía un poco raro Este frame Es mega raro No parece Ni él Qué guapo Y con esto amigos Sabemos Sabemos Cómo Sabemos Cómo sonaría Dragon Ball Sparking Zero Si tuviera el doblaje latino Reunámonos todos Levantad la mano Stewers de corazón Para darnos el doblaje latino Revantad la mano Y dejadme un comentario Aquí abajo en la cajitita De los comentarios Qué clip Te ha gustado más De todos estos trailers Que hemos visto Algunas voces se escuchan Bastante naturales Otras parecen Muy IA Y otras Quedan demasiado Robotizadas Como ha sido La de Shenron Omega Shenron Otras que no quedaban Muy bien en el clip Pero la mayoría De ellas Ha quedado Excelente Ha habido Un trailer Que me ha encantado Porque ha quedado Super cuadrado Todo Y a vosotros Qué trailer Os ha gustado más Dejadmelo que Abajo la cajitita En los comentarios También O cualquier cosa Que tú quieres Que reaccione El próximo vídeo Que haga Vale Y nada Lo dicho Que espero Que os haya gustado Mucho este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Venga Hasta luego